¿Por qué me engañaste? ¿Por qué me hiciste daño? Tal vez, fue único maldita De no decirte nunca que te quería Yo era tu recuerdo Yo era mi vida al cielo Sentando bajo el alma Con mi mirada fina Hacia la nada Diciendo que me dejas mal herido Por mi malo de amor Otra mujer aparece en mi vida Y hoy yo necesito amor Diciendo que me dejas mal herido Diciendo que me dejas mal herido Otra mujer aparece en mi vida Y hoy yo necesito amor Detrás Como un tonto Y tú No querías hablar Así es Asomado a la ventana Con esperanza siempre De que llegara Diciendo que me dejas mal herido Por mi malo de amor Otra mujer aparece en mi vida Y hoy yo necesito amor Que me dejas mal herido Y hoy yo necesito amor Y otra mujer aparece en mi vida Y hoy yo necesito amor Oye papullo Sigue metiendo swing Papi, papi Corona Quare 150 A Música Música